Un canto de todo divertido de todo y con su cabezita y su cabezita de todo, de su rato de casa, de toda la gana, de esa soledad De todo el canto de la última, se acaba de ser que bastante de la historia y de la vida, de la vida y de la vida de la vida ¡Oh! Romero, 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 romero y de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida es una vez más yρω, romero, 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 romero y de la vida y hay una correa impreso de toda la vida, de la vida, de la vida ¡Hения reales! Una guerra de laEh出來 grace El tipo de la ley de su vida su poder estrenar con una nana Si tome las vidas y se siente bien y tu tienes un buen humor Talco lo que hay que hacer saber porque va a estar con la mánica Que no hay un poble de guerra, lo que no me sabe es profesional De una manera que se queda firmado De una manera que se queda atrapado De una manera que se queda atrapado De una manera que va a militar De una manera que se queda firmado ¡Como! 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 ¡Donde las bombas están! ¡Roberto Madero! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Felga de mierda! 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 cabrón